Bueno, aquí hemos llegado, andamos hacia la entrada, dice que está a 4 minutos del metro. Y bueno, acá estamos, en el museo de ferrocarril, hemos llegado y la verdad que desde la entrada se ve todo espectacular, chicos. Les comento un poquitito acerca de la historia, súper rapidito, la edificación como tal, se hizo en 1880. Desde esa fecha empezó a funcionar esta edificación y luego el museo fue inaugurado en 1984. Estos ferrocarriles y la edificación como tal fueron en el tiempo cuando estaba el rey Alfonso XII y la reina María Cristina. O sea, se pueden imaginar, de verdad que bastante antiguo. Claro, ah, el sistema de calefacción, claro, para los pasajeros. Se rellenaban con agua hirviendo, mezclada con acetato ácido de sodio y carbón en polvo. A veces relleno de arena. Se colocaban bajo los asientos de los pasajeros cuando había mucho frío. Miren, chicos, acá vamos a subir y vamos a ver, mira, esto no tiene desperdicio, ¿cierto? Mira cómo está ambientado. Es una lástima que no se pueda entrar, pero obviamente con tanta gente entrando se puede deteriorar. La idea es conservarlo, mira. Todo como de la época. Mira qué cosa más bonita. A ver. El baño, mira. Mira, hasta su brochita, su coso de afeitarse. Mira. A ver. Mira la camita. Todo ambientado. Y mire, su lavamanos por acá. Y con una tacita. De verdad que todos los detalles. Qué bonito. Miren ese mueble. Oh, mira. Mira. Real. Mira las joyas. Mira, eso es un... Para condimentar. Condimentar. Claro. Pimienta. Mira, mira. La cocina es súper chiquitita. Parece semillas de limón. No te vas, mi amor. El pimentero. Mira, con todo. Mira, mira. Mira las llaves de paso del agua. Mira. Vaya a subir por ahí y va a ir. Vaya a subir por ahí. Miren, chicos. Miren, chicos. Leyendo ahí un poco acerca de la historia. Esta fue una de las locomotoras eléctricas que fue sustituida la locomotora de vapor. Vamos, vamos. Porque mira, tiene sus escaleras para que tú puedas observar por dentro toda la maquinaria. ¿Ves? Guau, mira. Mira. Miren, chicos. Ahí donde estábamos ahora es una exposición de Susana Ferreiro. Bien bonito. Alusivo a los trenes. Sí, miren. Ahora mismo voy subiendo. Música Renfe es originario de la empresa que se encarga de los transportes acá en España. ¿Ok? Miren, chicos. Esto que ven acá ya se ve un poquito más actualizado y es una locomotora diésel. Sí, mira. Esta locomotora para su tiempo que fue en 1967 alcanzaba solamente 130 kilómetros por hora y tenía una autonomía de 1.100 kilómetros. Imagínense. Mira, en comparación de esa con esta. Mucho el cambio, ¿eh? Interesante sobre todo para venir con los bebés y con los niños para que aprendan un poco más acerca de los transportes del pasado, cómo se comunicaban las personas, cómo viajaban. He entendido que habían construido también una para ir directamente a Portugal, pero como no viajaban tantas personas hacia Portugal, después fue cerrada como la estación y se eliminaron los viajes para allá. Miren, chicos, este vehículo que ustedes ven acá es un Fargo Power, ahí dice. Y tenía la habilidad de poder pasar por los vagones del tren, por donde pasaba el tren. Miren. ¡Qué cosa! Mira, maniobras, claro, maniobras que tenían los trenes por dentro, ¿ves? Mira, cada una tiene un número y tiene su leyenda acá, ¿ves? ¡Wow! Miren, chicos, acá en este museo funciona todos los sábados de cada mes una feria de coleccionismo acerca de juguetes. Lo vi, lo estuve buscando por internet y espectacular, o sea, se ven cosas antiguas, desde juguetes, autos y de verdad que vale la pena venir. Miren, chicos, aquí vamos a entrar a la sala de infraestructura. Miren. Miren, esto es tan impresionante. Miren esto. Los diversos tipos de, bueno, tornillos. Pero acá le dicen tirafondos. Ahí, pueden ver. Es una maqueta de subestación eléctrica. Miren, aquí pueden ver el teléfono de campaña. Miren lo antiguado que era esto. ¡Wow! Que increíble como ha cambiado todo, claro. Mira, y ni hablar de este, un teléfono de moral. Porque ya no existen esos tiempos. Miren, chicos, acá en esta sala de infraestructura van a encontrar todos, pero todos los detalles antiguos. Y cómo se construyó el tema de los ferrocarriles a vapor, eléctrico y diésel. De verdad, es súper, súper, súper bellísimo. Hay cosas que ni te imaginas tú que existen, imagínate. Son cosas para las personas que trabajaban en el tren. Equipo para trabajadores de electrificación. ¿Ves? Tienen su armés, los guantes, el casco de protección. No, pero es que para trabajar en esto, te tiene que gustar igual. Salida de viajeros. Jefe de estación. Miren esto. ¡Oh, qué cosa más bonita! Son gorras. Gorras que pertenecieron a... Bueno, no sé si son reales. Pero pertenecieron al personal que trabajó en estos trenes. Miren, chicos, acá en la vía pueden ver todos los instrumentos que eran usados por los trabajadores cuando tenían que trabajar en las vías para el tren. Hacerle sus mantenimientos, limpiarlas. Aquí tienes un pequeño guía que te va indicando cada instrumento. Cada instrumento de los que están allá abajo. Vamos a subir a un vagón de tren que tiene exposiciones de las antigüedades de los pasajeros. Miren, tipos de maletas, discos. Miren los paraguas. Ajá. Miren eso. Esto te ayuda a... ¿Cómo es, mami? Adentrarte a la época, a trasladarte, ¿no? Sí. Mira, mira los vagones. ¡Muy yo! Miren, chicos, cómo eran por dentro, cómo viajaban los pasajeros. Cuidado. Miren lo que dice esto acá. Esta obra ha costado 15 millones de euros y la hemos pagado entre todos. Esta puerta a un tren de cercanía fue expuesta en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2019 y representa el gasto público que se destina cada año a la limpieza de trenes. ¡Estoy emocionada! Con ello queremos invitar a todos a la reflexión y diferenciar el arte del vandalismo. El graffiti es un lujo que no nos podemos permitir. Miren, chicos, aquí tenemos un Omnibus que era un carro que era arrastrado por animales. O sea, miren todo esto. Aquí nos conseguimos esta máquina que es un souvenir de monedas donde tú metes un euro más cinco céntimos y te saca una moneda. Vamos a ver. ¿Será que funciona? Pero ponte de lado. A ver, un euro y la de cinco. No funciona. No funciona. Ah, ya. Lo tienes que empujar. ¿Sigues grabando, no? Sí. Ahí. Ahí. Aquí está. Miren. Después de mil años. Chico, esta locomotora que ustedes ven acá, obviamente a vapor, funcionó durante 15 años. Miren esta cosa tan majestuosa, miren. O sea, no se pueden... No me puedo imaginar el sonido que hacía esto cuando estaba funcionando. No. 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 Pagafuegos Abrazo Todo era manual, amigos Todo era manual, señores No como ahora Que todo es un botón Una maquita de las vías del tren ¿Ves? Qué cosa más bonita Tremendo reloj, ¿no? De la época, miren Miren, chicos Vamos a entrar en una sala de exposición Del reloj ferroviario Miren Diferentes tipos de reloj Las tarjetas Me imagino que era donde iban los trabajadores Para marcar, mira Ahí te dice La entrada Me imagino que en la otra dice salida Claro, marcaban la hora ¿Ves reloj de fichar? Oh, miren esto ¿Y sabes qué es lo mejor? Que funciona Mira cómo están funcionando todos Miren esto Parece Claro, son reloj de bolsillo Parecidos a los del Titanic Mira, yo me quedo sorprendida Con la cantidad de maquetas Que hay tan espectaculares Mira Miren Miren, un dato interesante Es que acá en esta estación Hubo rodajes de película En 1895 hubo un rodaje de acá Les voy a mostrar un poquito Mira Mira, aquí era donde yo quería entrar Que era la sala de modelismo Donde están las maquetas gigantes Pero bueno Vamos a verlo por la ventana ¡Qué cosa! ¡Qué lástima! Pero fuese sido una pasada Poder entrar Y ver todos Esos detalles acá La cosa Qué bello Dios O sea, mira Todas esas personas Que hicieron estas cosas Tan espectaculares Miren Esta Maqueta de locomotora A vapor Y de verdad Que a las personas Que les gusta Ese tipo de cosas De coleccionismo Este museo está Genial Este es un vehículo Utilizado para trasladar Materiales Sí Para Como unas carruchas Las antiguas carruchas Que veíamos así en las películas Pero a mí lo que Claro Mira Yo creo que allí Donde están esos dos palitos Iban las dos personas Haciendo el movimiento Porque tiene un sistema Allí De rodaje ¿Ves? Sí, sí Un puente giratorio Claro Que lo usaban Para cambiar la dirección De los trenes Sí Miren chicos Acá Este puente giratorio Mirenlo Era usado Para cambiar El sentido De dirección De los trenes O sea Lo que normalmente Vemos hoy Que son dos trenes Y toda la cosa Ellos Esto Giraban Y miren Aquí están las vías Las distintas vías Para reubicar El El tren Que increíble Que increíble Fanático De los ferrocarriles Y los trenes Y la historia Que tiene esto Yo te invito Que vengas De lunes a viernes No hay tanta cantidad De gente Y empiezan a atender Desde las Nueve y media De la mañana Hasta las tres De la tarde Y la entrada En general Sale en seis euros Tengo entendido Que los niños Menores de tres años No pagan Es a partir De los cuatro años Con entrada Recortada Creo que le dicen acá Así que yo te invito Para que vengas Y si tienes hijos Mucho mejor Porque lo van a disfrutar Esto ha sido Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Y les voy a dejar Con esta toma ¡Gracias!